hola qué tal amigos amigas del signo de escorpión les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías están moviendo cartas españolas de normand tarot el oráculo pues de panda para ver qué viene para ti ni quiere de escorpión así que vamos a comenzar con muchísimas ganas amor trabajo destino amoroso solo un ascendente menos tierra de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro escorpión será vamos a comenzar escorpión con tus energías salieron dos cartas vamos a ver qué te dice estamos en cierre justamente casi casi de mes ya estamos en los últimos días de diciembre y te dice viene algo alegre para ti una noticia muy bonita felicidad de ley de interacción comunicación abierta buena voluntad persuasión amistosa expresión propia escorpión tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer y me encanta también esta energía escorpión la energía de la paz necesitas paz mental tranquilidad y nos dice por acá armonía equilibrio perfección contrapeso sensación de bienestar condiciones favorables y expansión para ti bien vamos a ver qué viene para escorpión 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 vamos a sacar tres mensajitos de por acá y tres mensajitos de acá abajo bueno mis escorpión si tienes algún problema económico cuidado con las propuestas que te pueden llegar algunas ilícitas pudieras perder el trabajo quizás no ganes mucho pero es un dinero seguro que te llega cuidado con las tentaciones vas a lograr objetivos importantes sueños importantes así que sigue avanzando y no te quedes a la mitad un gran triunfo para ti porque justamente logras ese objetivo eres reconocido o reconocida y la perseverancia va a ser fundamental para ti eres un coach de vida escorpión fácilmente puedes aconsejar a las demás personas y eres bueno para eso y vas a cuidar y ayudar a las demás personas sobre todas las personas sin techo a las personas huerfanitas escorpión por cierto que yo estoy juntando para muy pronto ya dar un apoyo a una casa hogar de niños desamparados por si quieres colaborar me simplemente mueve por acá el menú te aparece el supertanks, ahí me puedes hacer una donación escorpión que te agradecería muchísimo, bien vamos a seguir con las iniciales, quien va a estar pensando en escorpión, quien va a estar pensando en escorpión en esta semana, bueno ya salieron muchas letras, la letra O por acá también la vuelven a repetir, me decían por ahí que pusiera solo letras solas, pero es que a mí me encanta la energía de las letras repetidas, porque significa de una persona que te piensa mucho, la letra A, la letra O, la letra y latina, la letra E, de nuevo por acá la letra E, la letra H, la letra S y la letra S, si alguien con esas iniciales escorpión te piensa mucho, y vamos con las cartas españolas, que viene para escorpión esta semana, con las cartas españolas, la carta del caballero de oros, el 2 de oros, el 6, más bien 7 de oros, 3 de oros, wow, 5 de copas, caballero de espadas, 6 de oros, caballo de bastos, 6 de bastos, muchos cambios vienen para escorpión, algunos están a punto de comprar una casa o de rentar una casa o de mudarse, fuertemente esa energía y de tener el dinero para hacerlo y tener el apoyo de una persona adicional, porque ya sabes que siempre la compra de una casa pues lleva gastos de escrituración, anticipos, etcétera, etcétera, así que vas a contar el apoyo financiero de un banco más el apoyo de un amigo o de un familiar. Con ese 5 de copas estás saliendo de una etapa, pero lo que viene para ti es algo mucho, mucho mejor, algunos que se quedaron sin trabajo en este mes, pronto viene una oportunidad con varios colaboradores, con personas importantes que lo único que te van a traer es mucho más beneficios, mucho más dinero, escorpión va a ganar mucho más. Viene buena perspectiva, hubo como un decaimiento, como un problema económico, pero vuelve a remontar escorpión como el ave fénix a resurgir de las cenizas. Los contactos van a ser muy importantes para ti, escorpión, así que llámales, escríbeles, permanece en contacto porque van a ser muy importantes para ti en el 2024. Vamos con el destino amoroso para ti, escorpión. Que viene para escorpión, que viene para escorpión. La carta del tiempo, la carta de la montaña, la carta del oso, la carta de los dados. Que viene para escorpión, un rey de hielo, la carrera, el alma gemela y las personas rubias. Para escorpión ha habido dos caminos totalmente diferentes. Unos están en pareja, con una conexión amorosa, porque escorpión es sumamente amoroso y apasionado. Y otros totalmente separados de esa situación, sin pareja, sin nadie en mente, viviendo una vida holgada. Una vida sin que nadie te diga qué hacer, a dónde ir, qué hacer, qué decir. Una vida diferente, totalmente diferente. Así que para aquellos a los cuales no tienen pareja, nos dice, ha habido un bloqueo energético bastante fuerte. Me marcan entre 21 días y 37 días de mala suerte. Eso pronto se acaba, escorpión. Viene buena suerte, vienen mensajes importantes. Alguien te ayuda a salir de ese escollo. Para aquellos que tengan pareja o intereses amorosos, viene a tu vida una persona que conoces ya sea de la universidad, de tu carrera o de tu trabajo. Esta persona es una persona seria, responsable. Muy probablemente esta persona tenga un hijo o una hija, aunque siento la energía de dos personas, un hijo y una hija adolescentes. Nos dice, esta persona pudiera ser tu alma gemela, es una persona responsable, que tiene dinero, que tiene un emprendimiento y que es una persona que te va a apoyar mucho, que te va a entornar mucho, que te va a dar todo lo que necesites, escorpión, y más si es que tú lo quisieras. Así que siento esas dos energías y son energías buenas. Escorpión, sales de un escollo, sobre todo de un escollo financiero o de mala suerte, para entrar a algo mucho más interesante y mucho más auspicioso para ti. Bien, vamos con esta tirada de amor y trabajo para escorpión. ¿Qué viene para escorpión? ¿Qué viene para escorpión? Escorpión, tres de bastos, dos de espadas, la carta de los enamorados, algunos de mis escorpios están justamente en esa energía de enamoramiento, el colgado junto con el amor, así que algunos están en contacto cero y a pesar de que aman mucho a una persona, tienen muchas dudas por su comportamiento. La carta de la emperatriz, para algunos pudiera haber un embarazo con una persona extranjera y esta persona de alguna manera sientes como que te dejó solo o como que te dejó sola, como embaucado porque te lastimó el corazoncito. Y eso fue debido a la intervención de una tercera persona que no te quería hacer feliz. Pero bueno, nadie puede interferir, escorpión, si esa conexión hubiera estado fuerte, nadie hubiera podido romperla. Nos dice, no te preocupes porque algo se soluciona en el ambiente sentimental, ese bloque energético, esos enemigos, esas traiciones quedan atrás, lo que viene para ti es alegría y bonanza, los enemigos se hacen a un lado para que pases. Entonces, sí es cierto que va a haber gente que va a estar supervisando tu trabajo, lo que dices y si por ahí te equivocas, escorpión o tropiezas, van a burlarse de ti. Pero aún así, escorpión, a pesar de ello, tú vas a seguir adelante, tú vas a ser sumamente feliz. Viene una reunión familiar y viene un cierre de ciclo en tu vida. A pesar de los vaivenes que hayas vivido en este 2023, de los problemas económicos o de los problemas personales, tú sales adelante. Lo que sí, escorpión, tienes que tener mucho cuidado en este mes de diciembre de 2023, de no caer en depresiones, en ansiedad, de no ver la vida de manera positiva. Tienes que tener justamente esa energía de positivismo, de buena actitud, de sentir que todo va a solucionarse, de que vienen buenas noticias a tu vida, de que vas a estar estable económicamente, de que vas a lograr resolver tus problemas personales y de que viene una unión sentimental para ti. También te llega una invitación, así que te dicen no pierdas las esperanzas porque tu vida está a puntito de mejorarse. Así que no te rindas un pasito antes de llegar a la meta, escorpión. Quizás sufras en estos días alguna desilusión, sobre todo en el ámbito laboral, escorpión. No estás consiguiendo lo que querías y esto te tiene algo desanimado o desanimada. Con calma, escorpión, no veas moros con tranchetes. No olvides que el secreto del éxito se basa, pues, en la constancia, en la paciencia. Las ganancias son dos cualidades que tú posees, así que sigue trabajando con ilusión y con la seguridad de que te llegará la recompensa. En cambio, si tienes un negocio, ahora comenzarás a disfrutar de las ganancias. En este terreno te han llegado momentos de recoger lo que has sembrado. El aspecto económico funciona, así que disfruta de este momento. Preparado ahora un fin de semana de diversión que te conviene mucho y además puedes vivir emociones muy intensas. En el amor puede que hayas recuperado una relación que se rompió por un espacio de tiempo. Tú estás muy ilusionado o ilusionada, pero puede que tu pareja o tu conexión te oculte algo que ocurrió durante el tiempo de separación. Tómate las cosas con calma y calcula esta posibilidad, pero tampoco olvides que fuera lo que fuera lo que pasó, ha servido para que vuelva a tu lado y que esta persona te quiere. De lo contrario, no estaría contigo. Así que evalúa muy bien la conexión y si vas a perdonar escorpioncito o escorpioncita, perdona de verdad, no a medias. Porque si no, estaría simplemente reprochando y reprochando a la pareja y la pareja termina por cansarse y por irse. Así que si perdona, perdona de verdad y si sientes que no puedes perdonar, entonces no sigas ninguna conexión sentimental y busca a alguien más. Así que es tiempo de decisiones, de acciones y de no caer en depresión. Si sientes que vas a caer, pues toma algún multivitamínico. Toma vitamina D, que es justamente que te ayuda al sistema inmunológico. Toma el sol, no veas noticias tristes, no te vistas de colores oscuros, ves cosas en internet graciosas como gatitos graciosos, caídas graciosas, cosas que te pongan en otro nivel de sintonía. De esta manera te ayudará también a que vibres alto y que las cosas buenas comiencen a suceder en tu vida. Te mando un besito y te deseo lo mejor. Ya sabes, escorpión, que yo te quiero muchísimo, te respeto y eres lo mejor para mí. Así que no te olvides suscribirte a mi canal, tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia, no te olvides de darme un like. Muchísimas gracias. Compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó. Como dicen en francés, a la prochaine fois mes amis, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si quieres una tirada personalizada conmigo, acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico, tarotdetual.gmail.com No tengo gabinete de tarot, yo misma hago las tiradas. Te mando un besito y te deseo lo mejor. Bye, bye.